Chicos, como veis estoy de incógnito No solo de incógnito con el, ya sabéis que con el barra de player me puedo convertir Sino que estoy directamente con otra cuenta, gente Para que sea mucho, mucho más real Así que esta cuenta que parece ser normal, lo que nadie puede romper Amigos, pum, yo puedo romper ¿Y esto por qué Mario? Oye, ¿por qué puedo romper? Porque esta cuenta tiene administrador oculto Tiene OP y nadie lo sabe Entonces me puedo poner en creativo Puedo hacer un montón de cosas aquí en mi server Y chicos, vamos a poner barra banish Ahí está, ya nadie, literalmente nadie nos ve O sea, me puedo poner delante de este tío A darle diamantes y no me va a hacer ni... Javier, jajaja ¿What? Hay gente muy rara El caso es que chicos, vamos a hablarlo A ver amigos, estamos de nuevo en el servidor de mi Mario Acuérdense que anteriormente le hice una bromilla a Mario Pero la verdad que hoy me dieron ganas de jugar De hecho estaba aquí terminando pues esta pequeña casa Bien, a ver, ¿cuánta arena necesitaremos? Como dos stack yo creo, ¿eh? No vamos a tepear a mi amigo Omar Y está como veis aquí pillando arena Porque su casa... Bueno, se está haciendo una casa Y empezó a jugar en el servidor Vamos a robárselo porque me interesa tener tortugas de mascota Entonces chicos, vamos a trolearle un montón O sea, vamos a pasarnos por un administrador corrupto Para trolearle y nada A ver, ¿qué está haciendo por aquí? Está pillando arena Que parece ser que por mucha arena que pille Madre mía, ha pillado dos stacks Venga, se la robo, crack ¿Ahora qué? Ahí está ¿Vieron? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasa Omar? Voy, 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 voy Como que me lagué ¿Lo veis chicos? No me va a mirar Tengo diamantes, tengo diamantes No, no, ni los quiere Ahí está el tío a tope Y a ver dónde va chicos Madre mía Y la verdad que se está haciendo una casa bastante chula Ojo, cuidado que Omar no construye nada mal No, déjame pasar, déjame pasar Ahí está Vale Oh, ha hecho hasta una chimenea y todo Y chicos, vamos a ir pillando toda la arena de los hornos Para que vaya viniendo y llegando Y mira, me robo esta Me robo esta Me robo esta Hay que ir robándose toda la arena Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Omar? Eh, eh, se me está desapareciendo mi arena No, 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 no Eh, a ver, está pasando algo raro aquí Mira esta Me la pillo Me la pillo Me la pillo Me pillo toda la arena Me pillo toda la arena Amigos, no sé qué está pasando No sé si a ustedes les ha pasado esto Pero no tengo arena Por eso va a hacer esta Rápido, rápido, rápido La pillé La pillé y la pillé Ahí está Madre mía No se está dando cuenta de nada chicos Ahora vamos a robarle la arena Pum Y pum Y pum Eh, no tengo nada, no A ver si quiero cosas aquí Ninguno es cristal Ok Me robo la arena y vamos a meterle salmón Vamos a meterle salmón Se convirtió No puede ser Se convirtió en pescado Me robo la arena y le metió salmón Y los zorros no me los puedo creer Al menos me va a servir para comida Pero no, eso no me interesa Yo quiero mi cristal Vale chicos, ahora hay que disimular literalmente O sea, hay que disimular Eh, creo que se va a poner a hacer la casa o algo Y se va a dar cuenta de que hay alguien troleándole Y seguramente sea yo Así que amigos A ver ¿Ha pillado salmón? Ah, mira Se ha cocinado salmón Vale, se va a poner a hacer la casa ¿Está pensando o qué? Yo creo que vamos a ir a minar Porque también necesito algunos recursos Ah no, se está yendo Vale, perfecto Entonces vamos a terminarle la casa a lo más Súper rápido Para ver cómo reacciona Cuando de repente venga de la mina Y vea que su casa está terminada Y no solo eso gente Sino que vamos Oye, espérate Esto no me gusta Esto no me gusta No, es que yo como constructor profesional chicos Si lo hago Lo tengo que hacer bien Lo siento Ya que me pongo lo hago bien Ahí está Ahí está Ahí está Esto así Así lo tenemos Ah, sí Vale, perfecto Ah, mira Tiene esto de escaleras Estos son escaleras Y este no Vale, escaleras por aquí Escaleras por aquí Escaleras por aquí ¿Qué más? También por aquí Aunque son inversas Bueno, da igual Tampoco le voy a hacer la casa perfecta al pobre Omar Bueno, al pobre no Qué narices Vale, terminamos por aquí esto Esto así Así y así Esto así Vale, no me queda nada chicos Le rellenamos todo esto también De madera Como veis Con el Wordedit Ahí está todo de madera Esto también de madera Y chicos La parte de arriba está completamente terminada Y slab Perfecto Vamos a ponerle aquí una slab Para que dé detalle como un bordecito ¿No? Que no va a quedar nada mal Y se va a notar que la casa está más terminada todavía Ahí está Perfecto La casa de Omar Espérate Esto falta Esto sobra Ahí está Fuera El farol este Fuera el farol Se lo ponemos aquí Y le ponemos la casa ahí Perfecto chicos La casa de Omar está completamente Terminada Así que amigos Si te está gustando este vídeo De cómo estoy troleando A mi amigo Omar Déjame un like Y suscríbete al canal Y oye No queda nada para los 2 millones Me harías un favor Suscribiéndote a este canal Madre mía 2 millones de suscriptores Que locura Vale gente Y la clave va a ser Vamos a asustar a Omar ¿Por qué? Porque vamos a venirnos por aquí abajo Y vamos a hacerle un búnker Por aquí Yo creo que esta es muy buena opción Ponemos escaleras por aquí ¿Vale? Escaleras por aquí Y también por aquí Entonces entramos en modo espectador Nos ponemos y entramos por aquí Y chicos Aquí vamos a hacerle Cofre Y vamos a poner espadas Armaduras Bedrock Ender crystal Y vamos a hacer Enchant Charnes Agudeza 1000 Perfecto Esto Protección 1000 Ahí está Protección 1000 Protección 1000 Protección 1000 Esto Protección 1000 Esto también Protección 1000 Y esta agudeza 1000 Vale Perfecto Y ahora no solo eso Sino que hacemos more 64 Y vais a ver que tenemos Un stack de armaduras Esto es increíble La verdad Esto es mega ilegal Lo ponemos por aquí Esto lo ponemos así ¿What? ¿No me deja poner todo? Ah Se ha buqueado esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale Lo separamos todo un poquito más Para que se vea más ilegal Ahí está Perfecto amigos Tenemos un cofre lleno de cosas ilegales Diamante encantado Y armadura encantada También Enchant con fortuna 1000 Y la espada O sea bueno Y esto también encantado Con fortuna 1000 Y metemos esto Y chicos Este cofre mega ilegal Lo vamos a dejar para luego Así que nada Este cofre Omar no sabe que lo tiene Pero vamos a luego Chantajearle con él Vamos a ver que está haciendo Omar Ah vale Pues el Omar está Ay wow Que leches ha metido El Omar está por aquí Vale ahí está picando Perfecto Ostras espérate gente Y si Omar Mira lo que vamos a hacerle Voy a duplicarle este pico El pico vulcan Y vamos a ponerle Enchant fortuna 20 Vamos para allá Entonces chicos Cuando vaya a picar diamante Te reemplazo el pico con este Vale chicos Vamos a ponerle diamantes Recordar que no me ve Justo cuando vaya a picar Ponemos diamantes Aquí 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 Ponemos diamantes Ahí hay un montón de diamantes No se dan cuenta Va a picar eso de ahí Vale 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 perfecto Le ponemos ahí el pico Ahí está como veis el pico Con F10 Vale tiene fortuna 20 Vamos a ponernos aquí Una plataforma Para que no se nos vayan a caer Y ver cuántos Llegamos a conseguir Vale vamos a quitarle cosas Para que le quepa los diamantes Ahí está Le robamos cabeza de Wither Ahí está Va a picar los diamantes Y Uno Eh Ah 16 Mira 16 diamantes Solo pica uno Vale hay que cambiar el pico Si no que se ha dado cuenta What ¿Cómo que 26 diamantes con 2? Si no que se ha dado cuenta Le cámbiamos el pico Ahí está Vale Vale amigos Perfecto Pues mirad lo que me he configurado Cuando haya diamantes Hago clic O la chuleta Y se convierte en Diplaste Así que vamos a ver Cómo reacciona Cuando vaya a picar estos diamantes Y desaparezcan de repente Ahí está Ahí va Ahí va Omar Oh cuántos diamantes Omar eh Crack crack Pícate esto A ver Tenemos Fortuna 3 Y Pues aquí tenemos unos cuantos diamantes más Que acaba de Eh Ah Pringado De repente Hay diamantes de repente Que no Que no hay diamantes Oh Volvió Volvió 28 Ok 28 Madre mía Que bien me lo paso troleando a mis amigos en mi servidor chicos Es increíble Ahora en vez del pico con fortuna También chicos Vamos a ponerle el pico con eficiencia Para que pique súper rápido Así que enchan Eficiencia Y le ponemos eficiencia 1000 Y mirad chicos Cómo pica esto Dios Vale Por aquí vino Omar Por aquí vino Omar Perfecto Entonces le vamos a poner el pico Ahí le hemos puesto el pico chicos Tiene pico con eficiencia y fortuna 1000 Mira A ver Ok Que rápido pica Se lo volvemos a cambiar Ahora pica de repente lento eh A ver vamos a ver Aquí tenemos hierro Eh Uff Ahora pica lento Y ahora seguro que pica rapidísimo Mira que rápido pica Corre 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 Por atrás del pico este Le cambio el pico Ahí está Uh Uh Vamos a buscar diamantes Y A ver Se me está buggeando el pico Porque ahorita no podía picar así Vale va a picar diamante Y pum A ver recuerden Tenemos 28 diamantes Y cuando piquemos este A ver Amigo no hay diamante Ok Esto ya está Ya está muy raro A ver por donde está yendo chicos Está yendo a la lava Vale y si quitamos la lava entera de golpe A ver vamos a ponerle para que venga aquí a por estos diamantes Omar hay diamantes ahí Ve a por esos diamantes Oh que está haciendo Que está haciendo Que hace que hace que hace Omar hay diamantes ahí Por acá Ah mira acá hay diamantes Acá hay diamantes Perfecto Eh como no los vi eh Ahí lo vi lo vi chicos lo vi Vale 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 Quitamos la lava No vi esos diamantes Pero vamos por ellos Eh Ah que está pasando Le hemos quitado la lava Vamos a aprovechar que se buggeó toda la lava Y vamos por los diamantes No Ahora vuelve a parar la encerrada Y vuelve a quitarse No 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 que está No no me están trolleando Eso no está normal What the fuck amigos Omar se piensa que va a picar los diamantes Cuando de repente Seguimos trolleándole Y pum Venga no existen los diamantes Omar Ey Y los diamantes No no hay diamantes Vale Voy a parar de trollearle en la mina Y vamos a ir a su casa y a ponerle un mensaje Hola Omar Te hemos pillado usando hacks Encima con ítems ilegales en tu casa Aprovechando de que eres amigo de Vmario Esto es ilegal En el servidor Por favor ven a Discord O serás baneado Atención admin de Nautic Ahí está Perfecto chicos Le dejamos esto Los ítems ilegales aquí están a salvo Y Omar tiene que estar por aquí abajo Literalmente A ver dónde está No sé dónde está Omar ¿Dónde está saliendo ya? Está saliendo ya Perfecto Perfecto Me viene perfecto amigos Porque a ver cómo reacciona cuando lea esto Y encima vea su casa terminada Ahí está Ahí está Ahí está chicos Y Ok esa no es mi casa No mi casa no está terminada Pero es igualita No espera Si de mi casa son las coordenadas Creo que se acaba de dar cuenta de que su casa está terminada Imaginaos iros a la mina y que de repente tu casa esté terminada No tendría gracia A mí me gusta construir mis casas ¿Vosotros qué pensáis chicos? Ojo perfecto Lo tiene por aquí Ahí están los ítems ilegales Espero que por casualidad no se dé cuenta y rompa esto A ver Bueno vamos a entrar No sé qué Hola Omar Te hemos pillado usando hacks Encima con ítems ilegales en tu casa Aprovechando que eres amigo de Mario Eso es ilegal en el servidor Por favor ven a Discord O serás baneado Hace admin de Nautic Ok tengo que ir a Discord A ver qué es lo que está pasando Porque eso no se puede quedar así No Está raro Gente Omar está conectado en Discord Se acaba de meter al Discord de Nautic Que por cierto lo tendréis en la descripción Y chicos me he puesto modulador de voz Y me voy a hacer pasar por un admin Buenas ¿Es usted Omar? Eh Hola Sí Admin de Nautic ¿Eres tú? Sí exactamente Mire soy yo admin de Nautic Ah ya te veo Te veo Oye Pues no sé qué pasó Esos carteles qué Eh Estos carteles son debido a que usted ha usado hacks Me han salido múltiples avisos en la consola De que casualmente usted está utilizando hacks Ah ¿Y eso hace cuánto fue? Porque yo empecé a jugar apenas ¿Y? Hace literalmente 10 minutos amigo 10 minutos Si yo estaba minando hace 10 minutos Exactamente Y sabes Exactamente Me salió un aviso De que usted removió Más de mil bloques de lava En un segundo Y encima picó solo 7 diamantes Teniendo su inventario más de 50 Eso con las cuentas No da O usted ha usado fortuna mil O es imposible que tenga tantos diamantes Al haber picado tan pocos Eh Pues no Mira Lo que pasa es que yo estaba minando Y Si pasaron cosas raras Porque minaba un diamante Y luego me daba como 20 Y luego picaba otro Y me daba como 10 Y luego estaba Yendo por otros diamantes Y se desaparecieron No sé si alguien Me estaba haciendo cosas Y luego también Vi más diamantes Fui Y había lava Y se desapareció Por completo Eso es lo que le estoy diciendo a usted Como narices O sea Nadie nos ha reportado El servidor nunca De que desaparece la lava Justo Llegas tú Amigo de un tal Vmario Que suele grabar en este servidor Pero este servidor realmente Es mío Como tuyo ¿Tú no eres el dueño? Si Soy dueño Mira mi nombre Me llamo NauticMC Eres el señor Nautic Exactamente Y se preguntará Que por qué no tengo Rango administrador Ni nada No me sale al lado el nombre Pues es para que la gente No me reconozca Ya veo Pero Pero pues yo no hice nada O sea literal Yo estaba minando normal Porque quería jugar En efecto Esta casa de aquí Se ha construido sola Ah si De hecho también Mira salí de la mina Vine y creí que era otra casa De otra persona Y veo No 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 amigo No puede ser Esto vas a tener que pagarlo No 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 Espérate Estoy buscando la consola también Escribe Escribe ahí Escribe que yo no fui Si 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 Escribe Escribe Todo lo que puedas Para que detectes Que yo no hice nada No me vas Se me ha colgado el programa Espérate un momento señor Te pongo en espera Si buenas Mire Todos los sistemas Están colgados Ahora volvemos Vale ya tengo el resultado Eh perfecto A ver es que ha llegado La casa y demás Si debe de decir Que ahí yo construí A ver Espérate Necesito encontrar una cosa A ver Tiene que haber algo No 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 Tiene que haber algo Junto por aquí No 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 rompas mi casa Yo la estaba Eh Eh Vete 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 No no puede romper mi casa No no A ver Por favor Deje a la ley actuar A ver Que está pasando Porque está rompiendo mi casa A ver Si es la ley Estoy buscando algo totalmente ilegal Que puede ser el origen de todas las cosas Ilegal Tienes Tienes La boca No la rompas Repite lo que ha dicho No necesito buscar unas cosas A ver Aquí A ver Esto que es Que hay aquí abajo A ver Eh no Espérate Vete 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 No 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 En efecto Aquí tiene En efecto Mis sospechas son exactas De que aquí Usted A ver foto Vale Saco foto Sonríe No foto no Foto no Foto no Sonríe porque Vale Perfecto Foto Ahí está Foto Sonría Foto Perfecto Ya tengo las pruebas De que usted usa ítems ilegales No 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 Espérate Eso yo no lo puse Yo no lo puse Espera 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 Mira si eres administrador Si O el señor dueño nautic Deberías tener un comando El cual si le pegas Sabes quien lo hizo Quien puso todo esto Exactamente Porque yo no hice nada de eso Exactamente Ese sistema justo era el que estaba viendo Ajá Y que dice Porque yo no fui El cual en este comando Ahí dejo Ahí dejo Lo que ha pasado en este cofre Y aquí pone que Omar añadió 64 en cristal Hace 23 horas Amigo ¿Qué hiciste? 23 horas ¿Qué estabas haciendo hace 23 horas? No no Yo no era Yo no era De seguro era alguien Que se puso mi nombre Ah o sea que Encima Suplantando identidad Muy bien Perfecto Esto es una No O sea Esto es una Vale perfecto Ya está Lo tengo todo No no es que mira Yo soy Omar Silencio Omar El único método Para que tu te salves de esta Es ayudándome ¿Ayudándote a qué? ¿Qué tengo que hacer? Un momento Ahora vengo Chicos Ahora sí que voy a ser corrupto Me voy a tepear a alguien random Por ejemplo A estos de aquí A estos Perfecto Entonces voy a tepear aquí Tepe Omar Omar Señor Nautic Necesito tu ayuda ¿Qué tengo que hacer? Resulta de que Intienta romper bloques por favor Vale No puedo No puedes No, no puedo ¿Y por qué no puedes? Porque Dice que no puedo Exacto Está protegido Perfecto Está protegido Sígame por aquí por favor Pero antes Tómese invisibilidad Quítese la armadura Ok, ok Ok, estoy sin la armadura Sígame por favor ¿Y ahora? Sígame por favor Ok, te veo muy poquito Pero Yo también a usted le veo poquito Pero sé dónde puede estar ¿Ves esa casa y esa gente? Ajá, sí los veo, los veo Ok, ¿puede volver a comprobar De que le deja romper? No, no me deja No me deja Perfecto, suba Subo, subo ¿Puede usted comprobar De que le deja abrir los cofres? Ni romper ni abrir ¿Seguro? Segurísimo, segurísimo Ok, pues escribiré un comando Y esto me ayudará A resolver este problema rápido Ok Por favor, ¿puede comprobar De que usted le deja abrir los cofres? Ahora sí Ok, róbese todo No me voy a robar nada Por favor, róbese todos los cofres Ahora mismo O le baneo Ah, me pegaron, me pegaron Me voy a morir Señor, señor Señor Nautic Me acaban de matar Ok, o sea que usted No tiene ganas de colaborar en robar Pero, o sea Yo no voy a colaborar ¿Por qué si tú eres un admin Me estás diciendo que robe? Es más, si eres el dueño del servidor ¿Por qué quieres que le robe a los usuarios? Si yo no hice nada Omar, esto es muy difícil Que lo entiendas, amigo No, no ¿Difícil de qué? Eso no se debe de hacer a nadie ¿Viste lo que pasó? Porque no se debe de hacer Omar, necesito que robes una casa Ahora mismo Y que me entregues Todas las pertenencias Para dejar esto zanjado Y que no le reporte a nadie De que usted Tenía ítems ilegales en su casa Y uso hacks para minar Pero no, no, no Yo no puedo hacer eso Yo no lo puedo hacer No, no, no Aunque seas admin Eso está mal Omar Sí, sí, dime, dime Si usted, por favor Esto es una habilidad de sigilo Por favor Ok Si pasa esta prueba Le prometo Que le dejaré en paz Ok A ver ¿Y qué tengo que hacer? Ok Necesitamos primero Esto de aquí Perfecto Ok, invisibilidad Ok Ahora Pille ese pico, por favor Lo tengo, sí, ya Y compruebe de que puede romper La protección de esta casa El efecto Ok, sí, sí puedo Ahora suba, por favor Suba por aquí Y ve un shulker verde Rodeado de banderas Moradas y negras Sí, sí, sí Ahí lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ok, pues va a tener que robarlo Ok, lo tengo que romper y me lo tengo que llevar Exactamente Es lo último que le pido, de verdad Ok ¿A la cuenta de ya? A la cuenta de 3, 2, 1, ya Ok, voy, 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 voy A ver Eh, no, de seguro A ver Ahí está Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Perfecto Ya, 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 ya Me lo llevo, me lo llevo ¿Y ahora qué? Ahí está, perfecto Le he sacado pruebas de que usted ha robado eso Y ahora se lo voy a quitar del inventario Perfecto No Muchas gracias No, esa es trampa Y en los registros sale de que usted ha roto este cofre de aquí No, 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 no Ahí está Sale que Omar ha roto el Zulker Lima Así que, amigo, te voy a inculpar de la ruptura de esa No, 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 no Ya está, fuera Tú estás haciendo... No, mira, ¿sabes qué? Le llamo a Mario Te voy a reportar con Mario Llama a quien quieras, amigo A mí me da igual Le voy a llamar Mira, mira Ahí le estoy llamando A mí me da igual porque yo soy el dueño ¿Cómo? ¿Por qué? Le estoy llamando a Mario y suena... Y me acaba de colgar y justo se deja de escuchar ahí donde estás tú ¿Mario? ¿Mario? Amigo, rápido Me estoy cambiando la cuenta No, mentira Me estoy cambiando la cuenta Omar está sospechando ya Se ha dado cuenta Rápido, chicos Estoy entrando con la cuenta Ya tuve Mario T.P. Omar Rápido, rápido Mario Mario, Mario Eres tú, ¿verdad? ¡Hola! ¡Míralo! ¡Míralo, amigo! ¡Míralo! ¡¿Qué tal?! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¿Cómo sabía? No sé cómo pudiste comerte esta trampa, tío Era yo desde el primer momento Con razón Se me hacía raro Mira, me pasaron muchas cosas extrañas Y sabía Tenían un presentimiento Que podías haber sido tú Sí, pues bien que me llamaste, ¿eh? Por cierto, oye Un saludo a la gente de este clan Que están haciendo lo brutal Omar Me pasé por alguien corrupto Para trolearte, amigo Ah, súper corrupto, ¿eh? Eso no se hace, Mario O sea, ya, ya, ya Imagínate Robaste mi nombre en tu entidad O sea Te utilicé para robar literalmente Y tú lo hiciste Antes de llamarme No, porque estaba poniendo a prueba Al administrador corrupto Ah, sí, claro Estabas poniendo a prueba Estabas asustadísimo Mira, cómo te veo Cara de rana Ay, tú Yo qué, cara de piparolo Yo qué sé, bro Venga, hasta luego, crack Y así que Nada, amigos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Troleando a mi amigo Omar Un saludito Nos vemos en próximos vídeos Y piden mi servidor En la descripción Y chicos No hagáis eso Y menos seáis ambient corruptos Si tenéis la oportunidad De serlo en un servidor Un saludito Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!